22 Bueno, muy muy buenas tardes amigos este es el programa número 1 en la televisión humorística ah no verdad, esa es otra el programa no pondremos listas grabadas no, es que el de las sonrisas no está si no, ya estuviera riéndose el programa número 22 de esta serie de programas que tenemos en el nuestro nuestra amada sección de Estrellas del Ring estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde el bello puerto de Acapulco, saludo a Mister Reyes desde la ciudad Nezahualcóyotl como que el horario como que te apeneca un poquito mi hermano, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de la fanpage de Estrellas del Ring, muchas gracias no pudimos tener el programa el día de ayer como es costumbre que los tenemos los días lunes y viernes a las 8 de la noche a una semana de irnos a Youtube así que disfrútenos por este espacio pero el señor Manuel Molina tuvo un asunto que hacer en la Escuela de Lucha Libre de Novo, pláticanos mi hermano sí, fíjate que están es algo que es un top secret o sea, están haciendo un trabajo interesante un trabajo es un trabajo de video donde están presentando la nueva generación sobre todo la nueva generación de luchadores que están siguiendo el protocolo mientras ellos sigan el protocolo pueden entrenar pueden aplicar lo que es la sana distancia pueden hacer todo esto que es el entrenamiento sobre todo físico los conocimientos precisamente del profesor Pestigre que es el que está al mando de los entrenamientos y que fíjate que es bien importante tener a alguien capacitado porque a veces sirven más los consejos que estar dando vueltas y vueltas o brincos y brincos a veces los consejos te ayudan más en esto de la lucha libre y quien como él que hoy precisamente hoy Reyes cumple 30 años de estarse azotando en los rines muchas felicidades para el profe pronto le vamos a hacer un programa especial donde vamos a hablar de todo este largo camino que ha recorrido en la lucha libre en el bello puerto de Acapulco donde se ha enfrentado a todo lo mejor de la baraja independiente del consejo incluso de triple A que han venido aquí al puerto de Acapulco quizás existan críticas de que él no salió de que él no fue a buscar el triunfo a la gran ciudad capital que es la ciudad de México antes de Distrito Federal pero pues él tenía como base un buen trabajo tenía prácticamente estaba casado con una empresa en la cual tenía un trabajo seguro y pues ya sabes mi brother primero lo que deja y pues yo creo que fue una decisión correcta el haberse quedado aquí porque también en algún momento la lucha libre a veces no paga lo que se debe no deja grandes satisfacciones te deja satisfacciones personales pero en cuestión de monetario pues yo creo que primero lo primero donde deja y pues muchas felicidades al profe que cumple hoy 30 años de luchador saludos que Dios los bendiga siempre muchas gracias a toda la gente que nos está viendo cuídense porque esto está cañón desgraciadamente parece que vamos a seguir para largo mi hermano mientras no lleguen las vacunas ya están pero va lento el trámite entonces no queda más que cuidarnos ya se nos fue Manuel Molina a ver si ahorita se nos conectan un poquito muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través de esta página de Facebook de Estrellas de Rín y muchas gracias a la gente que participa con nosotros ya la próxima semana ya estaremos a través del canal de YouTube de Estrellas de Rín que los invitamos a que se vayan a que se vayan a que se vayan a ver si se conecta ahorita Manuel a Maru no va a poder estar ya que tiene trabajo y se le dificultó un poquito el día de hoy pero por supuesto vamos a estar el día viernes vamos a estar el día viernes a través de este espacio platicarnos con ustedes de noche libre en lo que pueda porque seguimos en semáforo rojo aquí por lo menos en el Estado de México y en el Centro Federal ¿qué pasó hermano? no sé qué le moví a esta computadora que está un tanto viejita disculpen ustedes la interrupción pero ya no le muevo nada y aquí me quedo sí, no, ya, ya, ya ya no le muevo a tu desmadre mano sí, la verdad es que hoy nos enteramos del sensible fallecimiento de uno de los hijos del gran Chacho Herodes y bueno en unos días antes estuvo el crecimiento del mantarrayo como yo le decía el mantarrayo él tenía una escuela de buceo en Puerto Vallarta si no me equivoco y desde ahí decide ponerse una mantarraya aquí en el hombro y desde ahí yo siempre le decía en relajo que era el capitán mantarrayo porque pues traía su mantarraya el hijo de Aníbal desafortunadamente pierde la batalla contra el COVID un gran amigo una gran persona en algunos momentos hubo diferencias entre nosotros pero la amistad siempre queda reyes la amistad es para siempre y pues nos dolió el hecho que haya partido pero pues bueno un afectuoso nuestro más sentido pésame a la familia a su hermana y pues a todos todos los que integran la familia a la familia Carrillo pues nuestro más sentido pésame porque pues es algo muy doloroso ¿no? si algo muy difícil lo tuvimos en este espacio en entrevistas de quédate en casa con tu amigo Ernesto Álvarez que le mando un saludo lo tuvimos y platicamos un poquito de su carrera luchística ¿no? sorprende porque era una persona fuerte era una persona joven con 50 años los jóvenes que dicen que los de 50 años son personas ya viejas son unos estúpidos porque porque en su vida han hecho deporte mano ¿no? si no no entonces este si sorprende ¿no? una noticia que sorprendió en la madrugada que primero confirmó Baby Richard después pude platicar con no recuerdo con quien platiqué y ya me lo confirmó el vecino Baby Richard que habló con su cuñado su esposa donde se confirmaba la lamentable noticia mi hermano si eran aproximadamente como las 4 de la mañana ¿no? que me diste tú la noticia y pues lo confirmamos lógicamente que no no podemos dar una noticia así si no confirmamos ahí vamos a ver un poquito de lo que tuvimos ese día en el centro de rescate el caso vamos a ver tantito ya había trabajado muchos años en el de la policía como en el de México y en las policías de Guadalajara Atacurco Moje yo lo dije con el de los muchos de los con los requisitos porque no trabajan mi madre si me bajó mi madre bien pero si me parado no no nos va a abandonar no nos va a abandonar no nos va a abandonar pero creo que no es más o menos de generación entonces es que tiene el de los camarados de mucha gente que le requiere entonces es una tarea y dentro del típico que es el que me hace 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 yo no hago que me hago ni ni engordarlo en el típico muy bien gracias si yo les agradezco a ustedes por nada me hace separar y saben que siempre se me quedan en la función de la pues ahí está mi hermano un poquito de lo que la entrevista que tenemos en la historia lamentable lamentable pérdida de esas que no se entiende no pero bueno ya te digo ya hacer berrinche hacer coraje señalar no señalar yo creo que ya está de más ya estamos en en los juegos del hambre no si caray o sea ya no ya no sabemos ni en qué manera en qué forma habíamos mencionado que el día que falleciera un luchador famoso o un luchador de nombre a ver si los compañeros iban a entender iban a agarrar la onda este y pues ya tenemos ya tenemos dos un hijo de una leyenda que es el Chacho Herodes y este nuestro amigo Aníbal también fallece hay que tomarlo en serio hay que tomarlo en serio pero muy en serio ahorita Acapulco está en semáforo rojo pero el gobierno todavía no lo pone como tal hay mucho contagio hay mucha gente enferma hay escasez de oxígeno reyes o sea imagínate qué caos para una familia que uno de sus integrantes no pueda respirar y necesite medicamentos caros necesite hospitalización en algunos casos oxígeno todo quizás por no cuidarse ya no digamos que no salgan si salen cuídense porque la verdad el viacrucis que se vive con un familiar enfermo la verdad es es algo que no se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo o sea no es de humanos oye mi hermano sabes que es lo peor o sea lo peor es la gente digo lo malo de las cosas es la gente que sale y no se cuida ese es un hecho mi hermano pero lo peor es la gente que ya tuvo la enfermedad que ya la sufrió que ya la vivió tuvo un familiar cercano y siguen como si nada no no entendieron y creen que porque ya les dio ya no les va a volver a dar exactamente o sea no es como quizás en algún momento la varicela o la algún empadecimiento así de de ese que viene por contagio igual y que si en algún momento no te dio varicela de niño y te da varicela de grande pues puede que que ya no te vuelva a dar pero en este caso en este sentido se ha visto que se ha vuelto a reinfectar la gente que ha vuelto a recaer y ni así se cuidan mano o sea que carajos tiene que pasar para que la humanidad entienda y lo podemos ver en la lucha libre lo podemos ver en el fútbol lo podemos ver en cualquier ámbito mi hermano donde toquero la enfermedad salieron adelante gracias a Dios pero pues lección no aprendida y y voy a poner una imagen para que la gente sepa quien fue que falleció mi hermano porque no 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 lo puede confundir con el que lucha como master junior y no el que el que murió fue su hermano aquí vemos donde lo despide no si 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 hay que hay que mencionar el hecho de que hay dos hijos de Chacho Herodes y no me equivoco y es el más joven el que pierde la batalla contra el COVID que luchaba como máquina infernal no luchaba como el hijo de Chacho Herodes ajá así es así es pues nuestro más sentido pésame para toda la familia del Chacho sabemos lo que es perder a un familiar sabemos el dolor que están sintiendo eh que difícil Reyes que difícil es la verdad pero pues bueno pero así es así es la así estamos viviendo esto mi hermano desgraciadamente son cosas que uno no entiende y aunque sea mi ventana propia yo creo que nos estamos volviendo tan insensibles que ya esas noticias ya son tan corrientes que ya no ya no nos si si es como que al principio yo veía a la gente que se espantaba se paniqueaba y si no salía pero con el tiempo vieron que si se podía salir cambiaban los semáforos en las ciudades y decían bueno ya ya puedo salir porque ya no hay restricciones pero no se cuidaban pero seguían asistiendo a fiestas seguían asistiendo a bares seguían asistiendo a beber digo si quieres beber Reyes pues en tu casa vete a tu tienda vete a la tienda cómprate un 6 cómprate un 12 cómprate un lo que sea una botella y bébetela en tu casa disfruta tu tu salud disfruta tu familia quizás ponte persa como tú quieras pero quédate en casa cuídate pero no los señores quieren andar en las cantinas quieren andar en los bares quieren disfrutar de la vida pero no es momento ahorita de arriesgarnos no es momento de estar jugándole al chido porque la verdad no hay que cuidarse porque saludos si cuidas te hablan saludos a mi bebé Reyes y saludos a Armani saludos a mi paisana la reina del carnaval de Acapulco polvo de estrellas antes conocido como Adrián el exótico y también esta entrevista también ustedes digan a los que andan haciendo funciones que se guarden no profesor no es complicado es complicado la verdad mira ahorita pues por lo menos ahorita ahorita están parado todo ahorita está parado todo al parecer pero ahora sí que ya queda de cada uno ya queda de cada quien si se arriesga yo lo único que pido es que ojalá les estén pagando muy bien y que no les estén pagando con promoción porque eso sería lo más triste como luchador y como persona ojalá les estén pagando súper bien y como decíamos al comienzo de esta pandemia que que si cae uno enfermo las empresas los cubran al 100 la verdad sí porque yo creo que no hay garantía por más grande que sea que ponga a la par lo que es la salud o la vida misma con lo que puedas ganar en un evento yo creo que no hay comparación hay que valorar lo que lo que es la vida hay que valorarnos hay que valorar la familia hay que valorar yo creo que si eres soltero y vives solo pues quizás arriesgate y haz lo que quieras total no hay nadie que te llore no hay nadie que sufra pero por lo regular todos tenemos familia todos tenemos quien se preocupe por nosotros y hay que pensar en ellos también porque imagínate la carga que les vamos a dejar y déjate tú la carga que llegues tú enfermo y que todavía que te enfermas tú enfermas a los demás no y tú salgas bien a toda madre y tus familiares son los que la pagan no si pero volvemos al punto es la ruleta rosa porque desgraciadamente hay gente que tenemos que salir por fuerza mi hermano por fuerza sí o sea no o sea sí no 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 estamos en contra de eso lo que estamos es que debes de tener las medidas hay cosas que no tienen necesidad eso es lo que vamos no son cosas que si no pasa te vas a morir no pasa nada no sí por ejemplo echarte una cervecita pues oye te compras un cig si mira en tu casa en tu azotea en un lugar donde te sientas cómodo ahí disfrutas te pones a ver la tele te pones a ver las luchas te pones a ver los canales de youtube te pones a ver estrellas del ring te pones a ver lo que tú quieras pero no estás poniendo en riesgo tu salud que si llegas de trabajar pues te sanitizas te cambias comes algo rico que te prepararon y te puedes echar un drink para relajarte y estar tranquilo ahorita yo creo que es momento de reflexión es momento de estar encontrarte contigo mismo encontrarte con tu familia disfrutar de tus hijos de tus nietos o sea eso es lo que no ha entendido el mexicano sobre todo porque somos rebeldes porque somos nos sentimos chingones pero a la mera hora de los chingadasos así mira así nos hace a todos 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 le echamos la culpa al gobierno todos le echamos la culpa a los doctores llegas exigiendo que te curen a tu paciente llegas exigiendo una cama de hospital cuando a ver papá pero por qué fue el contagio pues porque no te cuidaste sabemos que hay contagios de manera accidental de manera que digamos que pues en tu trabajo te contagiaste en el transporte público te contagiaste que digamos que fue una de malas pero si andas en la pachanga si andas en lugares donde no debes si andas con los amigos si andas en lugares que no deberías de estar pues lógicamente que ahí sí como que no no es lo mismo no reyes si claro por supuesto pero bueno ya dejemos este tema en paz descansa en paz Aníbal descansa en paz Aníbal Junior y descansa en paz el otro hijo de Chacho Rodes volvemos a repetir no se confundan no es lo mismo no es el mismo pero hay que pasar a temas más bonitos la lucha libre es pasión la lucha libre es este es de mucha emoción de incluso llega a estar a la llega a estar a la par en el fútbol como la polémica que se crea que si el rudo que si el técnico aunque últimamente ya no ha habido la la el boom de los rudos hemos criticado eso aquí en Estrellas del Rhin y ya no hay ese boom de un gran rudo como lo fueron antes los luchadores que nomás con la simple presencia de pararse en un ring incluso te daban hasta miedo desde un Cabernario Galindo un niño Charles un satánico un masacre un este MC1 un pirata Morgan en sus tiempos mozos del Consejo Mundial el y así nos venimos más acá desde un pierrot la verdad hay escasez de rudos hay escasez desde mi punto de vista claro es mi punto de vista pero como se vivía esa esa división de grupos esa división aquí en la arena coliseo la mitad de la arena todo lo que era gradas la mitad tú entrabas a la arena la mitad de este lado eran rudos y todos eran rudos aguas aguas y se sentaba un técnico en la porra ruda porque lo corrían sáquese para allá usted apoya a los técnicos y del otro lado completamente eran los técnicos y en la parte de abajo pues ya se dividía se dividía las zonas vieras qué bonito se escuchaba cuando los rudos media arena apoyaba a los rudos media arena a los técnicos esa era la pasión que se vivía el andar peleando entre porras o sea peleando pero a gritos no a golpes era digamos que una sana convivencia donde las pasiones llegaban a la tribuna no entonces una mente que debe de regresar indudablemente a las arenas yo creo que es parte de nuestra identidad es que es lo bonito de la lucha libre yo puedo criticar a los luchadores actuales que muy bonitas evoluciones muy bonitos brincos pero la mayoría luchan para ellos no luchan para un público y eso te lo enseñan un maestro que sabe de lucha libre que no solamente son ya son brincos esa comunión con el público ese clic que tú tienes que hacer con el público que te está viendo y está pagando por ver un espectáculo y están concentrados en las evoluciones para que les salga bien o mal que se pierden entre ellos y se ve que no hay es para ya no es para agradar al público sino para agradarse a ellos sí 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 así fíjate una anécdota especial cuando estábamos trabajando en la arena coliseo de Acapulco con el Norberto con Norberto Salgado Pierrot en algunos momentos él me preguntaba oye cómo estuvo la lucha tal porque él no salía a ver todas las funciones todas las luchas o sea y me decía me preguntaba y yo le decía no pues estuvo bien estuvo mal estuvo bien estuvo mal y él me dijo viejo viejón porque esa era su palabra viejón te voy a enseñar a que conozcas de lucha libre no necesitas decirme qué evolución hubo no necesitas decirme solamente básate en la gente la gente te va a dar la respuesta si estuvo buena la lucha o si estuvo aburrida si la gente en nivel de decibeles de grito ahí se basa la emoción que el luchador transmite y hace que la gente explote en grito en júbilo si la lucha estuvo buena es porque el nivel de decibeles de gritos estuvo bastante alto ahí básate y desde ahí vi yo la lucha desde otro punto de vista ya no veía tanto las evoluciones sino escuchaba al público cómo se emocionaba cómo prendía y ahí es donde le llaman el energot de la lucha libre se incendió la arena pero fue por el grito de alarido de la gente y aprendí algo nuevo aprendí a ver la lucha desde el punto de vista de un conocedor como lo era Norberto Salgado Pierrot en sus tiempos mozos como el comandante boricua Pierrot importante cómo se manejaba antes la lucha libre y necesariamente todos los espectáculos han cambiado y la lucha libre no no está no está de más lo que haya cambiado mi hermano fíjate que me fui al centro histórico yo sé que no debemos ir pero tenía que ir a fuerza a comprar unas cosas y me encontré estos muñequitos sí, sí, sí ¿quién es? es es pagano ajá pagano se lo voy a agarrar pagano supernova sí el brazo el brazo de plata el fantasma el fantasma el fantasma como es chula de piezas la lucha libre es parte de nuestra tradición de nuestro folclor es parte de nuestra vida misma desde los aztecas con las máscaras hasta el día de hoy esa tradición sigue viva ahí está el rayo de Jalisco el matemático el santo no, yo creo que es el catedrático yo creo que no, sí es el matemático porque trae letras de catedrático trae números así ajá octagón y el primero es Blue Demon Blue Demon es que son cinco como bien dicen ya no estoy cayendo son cinco diferentes mi hermano creo que este es otro ese es el que te va a gustar el espanto que es cien caras ah, espérame psicodélico y Liz Mark el geniacillo azul Liz Mark ahí está ahora sí se ve bien sí, sí, sí ¿cómo ves? pues oye este es una falta otra y te va el otro a ver el solitario Psycho Wagner Atlantis y La Parca La Parca y este es el último mi hermano Tinieblas Tinieblas Huracán Ramírez nuestro amigo El Mosco de la Merced Fuerza Guerrera Pierrot y El Villano oye no hombre ese está de lujo ese está pero ahí metería incluiría yo a Liz Mark y tendría la colección completa de mis grandes ídolos no, pero pues se pueden llevar los los 25 que son de la colección son 5 paquetes y 5 cada uno son 25 luchadores de esta colección que la verdad están muy muy padres mi hermano y aparte me imagino que a precios accesibles muy muy barato ahí te ir búsquenme en Facebook y les damos precio especial si dicen que lo vieron aquí les damos precio y aparte haces envíos a toda la república me imagino envíos a donde me pidan pues ya está nada más hay que ponerle foto para promocionar hay que poner foto para que la gente los vea con mejor claridad y pues quien se interese por los paquetes ya sea un paquete o toda la colección pues es cuestión de comunicarse con Eduardo Reyes para que se los haga llegar hasta la comodidad de su casa de manera segura por una paquetería usas una paquetería en especial o la que el cliente pida yo por correo normal lo prefiero mil veces porque es más económico pero hay gente que paga por esta y luego paga más de lo que salen los muñecos por el envío pero bueno ya cada quien y mira este estos son como de para armar ok ok este es por supuesto animal ajá fíjate fíjate quien lo iba a decir bueno este está inspirado en el papá Aníbal no no es Aníbal Junior ay o sea ya de inmediato no 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 este ya tiene rato que salen ya tiene rato es que por la leyenda que dice que las leyendas a ver vuelve a lo que dice atrás léelo si parecería no pero no tiene rato las estrellas están en el cielo los hombres leyenda en la tierra o sea parecería profético no porque este es un rato que ya salió por eso es que te menciono esto de que acaba de fallecer nuestro amigo Aníbal y ya está a la venta este tipo inclusive está para el autógrafo ajá es raro no y el pelo lo acaba de abrir si muy raro y pues ahora si que es de esas cosas que no te explican algo así como la profecía de los simpsons que hacen una cosa y de repente la vemos en vivo y a todo color y dices que razón tenían los simpsons rarísimo deja quito el screen porque no nos nos alcanza a ver bien quito mi tela porque este es este es el de Aníbal ahí podemos ver ajá si si ahí si se ve mejor ahí está lo pueden recortar o pueden guardar el póster está padre este son ocho ocho paquetes este es mira este es el profe Manotas este es Blue Demon Blue Demon el siguiente es el ídolo de los niños rudos y ahora técnicos Atlantis ajá y aquí viene un poquito de su biografía y las piezas para armarlo ok ok dice su carrera comienza en 1982 en la ciudad de Guadalajara con otro nombre y teniendo como maestro al luchador Cuauhtémoc el Diablo Velasco su devoto como Atlantis fue el 12 de julio de 1983 en 1984 y con el nombre de Atlantis se traslada a la ciudad de México donde empiezan arenas pequeñas de la periferia el 21 de septiembre de 1984 consiguió su primer máscara al derrotar al talismán y en el año 2000 protagonizó una de las mejores batallas que se ha dado en los últimos años cuando en una lucha de apuestas ganó la máscara del villano tercero que vale es lo que yo digo una de las mejores luchas para mí es esa dos grandes amigos se enfrentaban la arena se partió en dos yo creo que en algún momento la arena estuvo más apoyando al villano tercero en algún momento le dio la espalda a Atlantis por la leyenda por lo que representaba el rey Arturo pero sí una gran una gran lucha esa es de Santo uy no pero esa ni la menciones no vaya a ser la de malas no 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 nosotros no estamos vendiendo esta nosotros lo presentamos con curiosidades que encuentras en la ciudad de México no ah ok 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 perfecto es que la lucha libre el folclor de la lucha libre es inmenso encuentras playeras encuentras juguetes en este caso lo el mira el el tío super muñeco ahí está el super muñeco oye pero sería interesante que tuvieras ya uno armado para que también la gente lo vea después lo presentas ya lo saqué y este ya lo saqué y lo voy a armar es quien es levántalo místico ah pero es que no se ve la cara levántalo un poquito más sí yo creo que aquí es una foto de místico el la actual y el místico anterior creo sí 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 parece ser y aquí el príncipe de plata y oro y aquí ese es Wagner bien 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 no pues es que de repente hay que entender y yo creo que se nos ha olvidado a muchos que la lucha libre es del pueblo mi hermano y no todos tienen un producto original u oficial de tres mil ya no me voy a tres mil un producto de 500 pesos mil pesos que sabemos que hay mucha gente que no tiene para pagarlo y no hay productos al alcance para ese tipo de gente y hay algunos luchadores que ya venden máscaras más más económicas porque han entendido eso que tú mencionas que no toda la gente tiene un gran trabajo no toda la gente tiene la gran plusvalía como para comprar un producto original una máscara original de esas caras que son de lentejuelas o que pueden ser de piel pues sí se eleva el precio por el nombre y por la por la confección del producto y pues hay público para todo y hay luchadores que han puesto máscaras oficiales pero que las llaman ellos semiprofesionales y son este digamos que marca registrada vendidas por el mismo luchador pero a precios económicos de creo que son de 200 300 pesos algo así o hasta más baratas sí sí pero pues ahí está estas cosas les puedes encontrar en la ciudad ¿no? muy padre sí la verdad sí la verdad es parte del folclor de la lucha libre es parte de lo que encontramos ¿qué es lo más raro que has encontrado en un tianguis por ejemplo de lucha libre? una máscara Darth Vader que resultó al financiero original sí fíjate que aquí en Acapulco he encontrado las veces que he podido oír sobre todo mucho muñeco de luchadores de Estados Unidos de la W de esos muñecos se han encontrado mucho en los juguetes que venden en los tianguis que digamos que son muñecos de segunda mano no es un juguete nuevo es un juguete que viene ya abierto ya un muñeco que fue jugado en algún momento por algún niño pero de esa manera pues pasa a otras manos ya sea de coleccionistas ya sea de otro niño el chiste es de que el juguete siga teniendo vida y siga entreteniendo ahora sí que para lo que fue creado ¿no? entretener a un niño no y también adultos ¿no? yo tengo mi colección de juguetes y créeme que es un placer ahora con lo de la fotografía sacarlos ponerlos en pose tomar las fotografías yo creo que uno jamás 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 deja de ser niño porque no deja uno de emocionarse con esas cosas ¿no? yo en cuanto a la lucha libre a mí me gusta todo tipo de lucha libre menos la corriente o sea si no la aguanto ni la lucha corriente es del recurso fácil de la mentada de madre esa es una lucha corriente que no debe de existir ¿no? pero cualquier lucha aunque sea de barrio a mí me encanta y me divierte esa interacción que hay con el público que hace que se nutra ¿no? lo hemos vivido con funciones a puerta cerrada que por más que el luchador trata no lo logra ¿no? la lucha libre es un espectáculo que nació de la mano aquí hay a gente yo creo que es como un pez fuera del agua ¿no? si así es y mira fíjate que bien lo mencionas tú tú siendo de barrio menciona un luchador de barrio que tenía patas para hacer un chingón pero no lo fue o sea no lo fue por el hecho de que a lo mejor no le interesó ir a tocar puertas no le interesaba salir de de su colonia o del barrio había muchos luchadores de personas pequeñas yo puedo decir los moicanos eran muy buenos los sirios mi hermano eran buenísimos aquí por el rumbo de donde vivía yo antes el bronco palafox que desgraciadamente falleció el año pasado debido a esta contingencia pero bronco palafox era buenísimo mi hermano él recibía al satánico a todas esas estrellas de la empresa mexicana de lucha libre en ese entonces y era muy muy bueno pero pues como tú dices al principio no tienen otros trabajos y entendían que de la lucha libre no se iba a vivir oye pero la pasión que daban ellos arriba de un ring era de un profesional porque se entregaban y se partían y tenían su público y haz de cuenta que quizás no aspiraban a más porque tenían un trabajo seguro porque tenían otras cosas pero a la hora de desarrollar su trabajo ahí en la arena chiquita eran los ídolos ya sea rudo pero se la partían bien y bonito eso es lo que les hace falta quizás a algunos luchadores tener esa pasión tener esa entrega tener esas ganas de de que el público salga con esas ganas de volver a verte luchar de volver a que el promotor te pida porque la gente se puso loca a la hora de que tú hiciste alguna evolución eso es lo que yo siento que hace falta ahorita bueno en los últimos años antes de la pandemia eso es lo que creo que hace falta porque hay muchos hay muchos elementos que ya por ser estrellas quizás hasta dejan de luchar como luchaban y se les olvida que llegaron a ese nivel o a ese puesto gracias al trabajo previo se les acaba se les acaba el hambre yo digo que en un momento se te acaba el hambre y no y se la creen de más yo creo que todo lleva a llevar a un equilibrio mi hermano y no olvidar de dónde se sale de dónde vienes si bien es cierto que últimas fechas han tratado no sé si tú me vas a desmentir han tratado las empresas de hacer la lucha libre como algo de elite como algo fifí como algo novedoso como algo que se puede vender como cultura como parte de la identidad del mexicano bla 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 y llevar otros estatus donde no nació y donde como moda va a pasar mi hermano ¿no? si 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 porque hay que recordar que los grandes llenos los hace la gente popular porque las grandes entradas porque los ídolos los hace la gente popular no está mal el hecho de que piensen en grandes las empresas y que quieran hacer un espectáculo como que más nice pero que no se olvide de la gente que es de hueso colorado la gente que asiste la gente que lleva toda su familia pero a la hora de comprar un boleto mano si los boletos están carísimos dime cómo o sea nos lo veníamos platicando una persona una familia este la pareja y dos hijos el boleto te viene saliendo más barato de la gas 120 pesos ya son ¿qué te gusta? 120 pesos son 480 pesos más los refrescos adentro ¿no? si quieres una máscara ya te vas gastando que te alrededor de ya vamos como en 700 y si al promotor se le ocurre acabar después de las 12 de la noche cuando no hay metro nada súbale lo del taxi ¿no? y ya como el salario mínimo o un pago normal ¿qué te gusta? así muy bueno 1600 a la semana y no y aparte ya ese aficionado ya no va a ir cada semana como antes iba no va una vez al mes y eso a ver y depende de la cartelera que le presenta el promotor porque antes era de ir cada miércoles cada miércoles yo aquí en Acapulco veía a la misma gente nos volvíamos a ver todos porque ya sabíamos que no nos íbamos a perder un evento de lucha libre porque me los encontraba yo en la entrada cortando boletos o a veces me los encontraba en los pasillos o a veces me los encontraba sentados ellos porque yo andaba para ahí y para acá trabajando y era un gusto encontrarse siempre a la misma gente aficionada de Hueso Colorado que iba a disfrutar la lucha libre y hoy en día ya no es así es aficionado de ocasión es aficionado de que vamos porque no tengo nada que hacer vamos a ver que sale pero realmente no es el aficionado de Hueso Colorado tan es así que en la misma lucha no sé si te ha tocado ver en la misma lucha la gente de repente apoya a un bando y de repente apoya a otro o sea la afición ya no es afición no y aparte no sé en Acapulco pero aquí de repente las arenas de lucha libre se volvieron en cantinas donde todo importaba menos lo que estaba pasando arriba del ring sí 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 la cuestión aquí es que se les olvida la verdadera esencia la verdadera lo verdaderamente importante para la gente es el espectáculo de lucha libre es la seguridad que debe de haber para la misma persona ahora ahora te puedo decir que si no hay una lucha donde los luchadores se vayan a luchar donde está la gente es raro o sea es raro no ver una lucha así porque casi todas son así y no debería de ser así pero bueno qué podemos hacer nosotros si solamente somos los reporteros los fotógrafos sí para qué nos quejamos aquí no es no es no es para andarnos quejando ni es la comisión de boxe lucha ni arena de lucha para andarnos quejando nosotros hablamos de lo bonito de la lucha libre que vaya que tiene cosas hermosas este este desporto espectáculo sí 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 la verdad el ver una llave efectuar una llave a medio del ring como se debe el el ver una lucha técnica el ver una lucha donde no se utilice un foul como un recurso digamos para mí es el peor de los recursos que puedes utilizar como luchador donde no haya una lucha donde estés mentando madres a la gente donde yo aplaudo cuando pasa eso o sea hasta hasta te emocionas tanto que te vuelves a convertir en el aficionado que eras al principio el gozar de un gran espectáculo y ver a la gente como me da satisfacción a mí ver a la gente feliz contenta con el resultado de una función o sea si el promotor se pusiera en la entrada a la hora de la salida y escuchara lo que va comentando la gente ahí es donde el promotor se daría cuenta si el trabajo que hicieron los luchadores es bueno o es malo si a mí me tocaba ir a la arena Nesa donde se presentaba el consejo mundial de lucha libre en su tiempo donde estaba místico en su ojo mi hermano y luchas de 7 minutos de verdad de verdad si luchas de 7 minutos y la gente se iba quejando en el camino porque decían espera tanto tiempo para que suban y hagan algo de 5 minutos era una falta de respeto al público ¿no? totalmente si desafortunadamente eso pasaba y no sé no sé qué pasará por la cabeza de los ídolos de los luchadores que se les olvida que se les olvida que eso es no es quizás lo mejor para la afición porque pues no o sea la gente viene a ver a ver una buena lucha no viene a ver ya un resultado tan rápido un resultado de que ya pues pues cuasi se acabó no o sea pero bueno ya ahí es meternos nosotros con el desarrollo del espectáculo ya es ya es algo que no no deberíamos tocar pero si lo debemos mencionar porque es una crítica constructiva como para que le agarren la onda le echen coco y no hagan eso porque demerita el espectáculo completo dice Luis Piña que son cinco bolsas ya las mostramos las cinco bolsas Lucio González aquí estamos ya viendo la transmisión amigos saludos desde Cuernavaca un abrazo de su amigo el venenoso saludos 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 a todos desde este espacio queremos desearle lo mejor a todos que se sigan cuidando esta esta batalla no ha terminado desgraciadamente va un poquito para largo pero esperamos que cuando se termine esta pesadilla que se ha estado viviendo hayamos entendido la lección todos 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 y que y que y que la gente que falte en su hogar sean los menos ¿no? ya no te oigo si mencionaba que ojalá que que el ser humano aprenda una lección aprenda a coexistir con el medio ambiente aprenda a convivir con los semejantes eso es lo que en teoría nos gustaría que pasara ya de ahí en adelante pues ya no podemos exigir más solamente solamente cuídense solamente estén muy alertas un consejo muy importante al primer síntoma inmediatamente vayan al médico porque luego la gente llega con avanzado problema en vidas de pulmones y pues imagínate el pulmón es el que nos da nos conecta con la vida misma y si el pulmón falla adiós vida por eso al primer síntoma no duden en ir no duden en ir a chequeo con su médico particular o el médico donde ustedes puedan ir no duden en ir porque es bien importante para salvar al primer malestar aunque sea una gripa mínima vayan háganse el examen ya se están haciendo exámenes gratuitos en distintas plazas y centros de distintas partes del país como aquí en esa como en Acapulco vayan sin háganse la prueba y así ayudan a cuidarse a los demás mi hermano sí así es ya saben hay que cuidarse hay que aplicar la sana distancia y como lo dije al primer síntoma tienen que ir a chequeo tienen que ir a revisión tienen que ir a sacarse una placa toráxica busquen las mejores es más infórmense dónde están las mejores opciones para hacerse los análisis por si en algún momento los llega a necesitar ustedes o algún familiar hoy nos dieron la noticia que falleció la hija de una gran amiga de una maestra que es amiga de la familia falleció su hija la verdad es triste hermano es triste que cada día hay una noticia de este tipo cada día y tú dices es gente sana es gente que que está trabajando que no se descuida pero pues desafortunadamente le tocó la de malas y por eso imagínate si alguien que se cuida llega a fallecer alguien que no se cuida pues igual la tiene la tiene como que más fácil como para que le pase algo por favor volvemos a repetir aunque parezcamos discos rayados cuídense dice Efraín Carvajal saludos mani saludos reyes amaro ya compórtate no está no está el patrón ahora nos mandó a las chachas si fue lo que pasa es que fue a cobrar a pollos el paisán porque creo que no le habían dado su pago y pues fue a cobrar sus pollitos no vamos a descansar porque hoy juega el año mi hermano oye todo estaba bien hasta que mencionaste eso caray hoy juega el AME ya está pues a todos los que viven la intensidad del fútbol ya saben hoy juega el América y nos vemos el día viernes 8 de la noche a través de aquí de Estrellas Arena en línea con nuestro episodio 23 vamos a tratar de concretar un invitado para que esté con nosotros va a ser sorpresa ahí les vamos a anunciar y bueno nos vemos a nombre del titular de esta emisión Alejandro Amaro Eduardo Reyes Minister Reyes y Manuel Molina hasta pronto saludos a todos buenas noches gracias gracias